Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar con la ficha animaciones. La ficha animaciones en el programa de PowerPoint o de presentaciones que estoy usando es el que le permite darle efecto a los elementos, a los elementos que usted haya insertado en una presentación. Yo ya tengo aquí una presentación hecha con varios elementos. ¿A qué me refiero con elementos? Pues bueno, un cuadro de texto como este, acá en esta una imagen, si usted tiene en su presentación algún video, si tiene usted algún gráfico, algún SmartArt, todo eso, alguna forma, todo eso es considerado como un elemento y usted al seleccionarlo le puede agregar una animación. Hay cuatro tipos de animaciones. La primera, las que están marcadas aquí en estrellita verde, son las animaciones de entrada. Las de color amarillo son las de énfasis y las de color rojo son las de salida. Y acá abajo, déjeme se las muestro, están las de movimiento, que son las de trayectoria. Entonces, pues estos cuatro diferentes le dejan a usted, como su mismo nombre lo indica, que el elemento entre a la diapositiva con estos efectos, o que tenga un énfasis con estos efectos, o que tenga una salida con estos efectos, o bien los de movimiento que se muevan teniendo estos efectos. Miren, vamos a ver cómo funciona porque es muy sencillo. Usted selecciona el elemento al que le quiere aplicar la animación y usted selecciona, vamos a empezar con los de entrada, que son los verdes, y por ejemplo esta. Entonces, vean cómo aparecería. Ese es el efecto. Entró el elemento con ese efecto que ustedes le dieron. O bien, miren, vamos a ponerlo este después, también que entre con el mismo efecto. Entonces, ahí está. Si usted quiere ver cómo va quedando su diapositiva, miren, porque aquí PowerPoint les va poniendo la numeración, que esta va a ocurrir primero y luego esta después. Entonces, ustedes pueden aquí en la estrellita azul de preview, de vista preliminar, darle clic, y ahí así aparecería cuando usted estuviera exponiendo. ¿Ok? Cada vez que usted escoge una animación, debe revisar aquí en las opciones del efecto. Este, pues, es que nada más que entre como un objeto. Ese no tiene opciones. Vamos a ver esta. Me imagino que tampoco. Aquí está. Que entre todo el párrafo. Que entre, pero pues es una sola línea, así es que no hay variación. Pero ahorita, siempre revise aquí en los efectos, porque hay unos más notorios que otros. También depende a lo que usted le esté aplicando la animación. Como aquí, pues, no hubo variante. ¿Qué otra cosa puede usted determinar en su, en sus animaciones? Bien. ¿Cómo quiere que empiece esa animación? Acá en el timing, usted puede seleccionar cómo quiere que empiece esa animación. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar el 1 para estar trabajando con la animación 1. Siempre aparecen por manual. O sea, que usted le debe dar clic para que aparezca. Entonces, lo puede poner que aparezca después del anterior o que aparezca con el anterior. Entonces, ponerlo después del anterior es como ponerlo de manera automática. Cuando ocurra un efecto anterior o cuando empiece la diapositiva, que se haga solito. Que solito automáticamente empiece o aparezca el efecto sin que usted le tenga que dar clic. Miren, ese lo vamos a poner ahí. Y luego este que está acá. Fíjense cómo está un clic. Entonces, quiero que aparezca después del anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, ahí le doy preview. Aparece uno y luego aparece el otro. Automáticamente ya no tengo yo que avanzar la diapositiva. Entonces, miren, ¿qué puedo cambiar aquí? Le puedo poner with previous. Miren, y ahí va. Entonces, como le puse with previous, entonces ahora los dos ocurren al mismo tiempo. Entonces, ahí usted va definiendo cómo quiere. Ahí lo regresé a after para que entre uno primero. Y luego después el otro. De manera automática. ¿Ok? ¿Qué cambios también le puede hacer aquí en el timing? Pues el tiempo. Miren, si yo aumento el tiempo. Digamos al doble. Estaba dos y ahora lo aumento a cuatro. Vean el efecto cómo cambia. Es mucho más lento. Ahora sí le cambio a la mitad. O sea, ahora uno. Vean cómo entra rápido. Entonces, usted define qué tanto quiere que dure la animación. ¿Ok? Mira, ahí le puse dos. ¿Qué era lo que tenía? Que me parece una buena velocidad. Y ahí está. ¿Ok? También vamos a marcarle, por ejemplo, aquí al dos. Al segundo movimiento. Vamos a ponerle un tiempo de espera. Entonces, fíjense ahora el cambio. Aparece la primera animación. Espera un segundo. Y luego ya aparece la siguiente. Entonces, usted le puede dar un retraso, un delay. Entre una y otra animación. ¿Ok? También lo que podemos hacer. No lo va marcando según ustedes lo hayan puesto. Entonces, aquí usted puede decirle que esté mejor primero. Entonces, vean ahora el cambio. Aparece primero el subtítulo y luego el título. Porque le dije que lo moviera earlier, que saque más pronto. Entonces, lo voy a regresar a mejor later. Porque me gusta más que aparezca el título primero y luego que aparezca el subtítulo. ¿Ok? Eso es en el timing. Ahí usted va organizando sus movimientos. Miren, eso es un ejemplo de una de entrada. Ahora vamos a la diapositiva dos. Para ponerle un efecto de énfasis, que son las de color amarillo. Entonces, por ejemplo, uno que se note mucho. A ver este. Este se nota mucho. Es uno. Y luego quiero que aparezca el énfasis en el título primero. Y luego que aparezca el énfasis en el texto. Y por último, quiero que aparezca el énfasis en la fotografía. A ver, ¿qué le puedo poner? A ver, ¿qué le puedo poner? Esta. Ahí también ustedes lo pueden arrastrar. Aquí lees un poquito más sencillo. Por ejemplo, decir, no, la imagen quiero que mejor me la pongas primero. Es así como que es lo mismo que estos. Pero aquí como ya son más de tres, más de dos, perdón. Pues ya no es como que uno primero que el otro, sino que aquí ya puede definir. ¿Se fijan? Ahí cambió la. Y es aquí usted lo va definiendo. Selecciona el que quiere mover y luego ya lo cambia de lugar. Ok. Y eso sería básicamente. Puede agregar también animaciones por acá en el... Por ejemplo, aquí en la imagen. En la imagen ya tenemos el de Go Shrink. A ver, para que lo vean otra vez. Ahí que se hace del tamaño, se hace un poco más grande. Esa es la que tiene ahorita. Entonces, ahí se le puede agregar una animación. Digamos que gire. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el preliminar. ¿Se fijan? Entonces, acá usted escoge la primera animación y si usted quiere que algún elemento tenga más de una animación, entonces lo tiene que hacer con este. Igual aquí está el orden. Si usted dice, no, yo quiero que haga todos los movimientos de la imagen, entonces este el último lo viene y lo pone acá y luego ya me voy a preliminar. Ahora, debe hacer los dos movimientos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la diferencia entre escogerlo aquí y escogerlo aquí en agregar animación. Aquí usted ya los pone, fíjese, los dos. Voy a dejarlo en el 4 porque creo que se ve mejor. ¿Ok? Esos son de énfasis y ya vimos lo que es el animation pane y que usted pueda agregar una animación. Ahora vamos a poner algunos de salida. Ya cuando usted acabe de leer, puede ponerle que salgan los elementos. Entonces, por ejemplo, quiero que salga primero el título. Ahí está. Y luego que desaparezca, perdón, primero el texto y luego el título. Ahí lo moví sin querer. Y por último que salga la fotografía. Entonces, cuando usted ya está presentando, así se va a ver. Ya que acabe, se va el título, se va el texto, se va el título y luego se va la fotografía. Si usted quiere que primero se vaya alguno, entonces es, es el, como le dijo, aquí usted lo acomoda. Miren, ahí está. Usted va configurando ahí los cambios. ¿Ok? Ahí está. Entonces, son los tres ejemplos para entrada, énfasis y salida. Usted en una misma diapositiva puede poner de los tres efectos combinados. No necesariamente tiene que que tener una diapositiva con puros elementos de la misma clase. Por ejemplo, aquí miren, voy a poner un énfasis y luego quiero que haga el énfasis y luego que entre el texto que entre el texto y por último quiero que se vaya la fotografía. Y este que se va a ir le voy a poner que se vaya de arriba hacia abajo. Entonces, miren cómo se vería. El título enfatiza, lee el texto y luego ya se va. Aquí a lo mejor en este ponerle un delay para que le dé oportunidad de leerla el texto estando ahí la imagen. Entonces, miren, ahí va. Porque el cambio del nombre y luego ya usted le hace comentarios sobre ese párrafo y luego ya se va la imagen. Todo depende de su necesidad al exponer. ¿Ok? Entonces, esas son las animaciones que se usan más comúnmente. También existen las animaciones, me voy a ir a esta última, de movimiento. Entonces, por ejemplo, usted selecciona el elemento, en este caso, en este ejemplo, la fotografía se viene y ve aquí los de movimiento, por ejemplo, shapes. Y ahí hace un círculo. Entonces, fíjense cómo les marca aquí la forma y voy a ver qué efectos tengo. Bueno, como era shapes, puedo hacer algún otro. Voy a hacer un square. ¿Se fijan? Y aquí está marcado el cuadrito. Siempre los de movimiento, era lo que le comentaba yo ahorita, tienen un punto de inicio. Ese usted lo puede jalar y puede arrastrar también el tamaño. Bien, y vamos a ver el cambio y cómo se vería. Un cuadro más grande. ¿Se fijan? Si a alguno de esos no le gusta, entonces puede hacer una curva. Bien, y ahí está. Y pues la curvita, ustedes la pueden mover. Por ejemplo, yo que quiero que aparezca y que quede ahí. Entonces vamos a ver cómo queda. Viene de ahí y baja. Ese también es un buen efecto. Si usted necesita, si ninguno de estos le sirve y usted necesita marcar una trayectoria, entonces se va a la opción que dice déjame abajo. Acá está. Custom Path. Entonces usted aparece así y usted le dice por dónde quiere que viaje. Miren ahí con clic sostenido. Estoy marcando la trayectoria del título y luego que quede ahí doy doble clic y ya queda. ¿Se fijan? Voy a hacerlo un poquito más chica porque en algunos se me salió. A ver, ahí va. Entra la foto y luego el clima va y pasea por la diapositiva. Entonces ahí usted pues este y aquí va cambiando, miren. Yo quiero que empiece ahí y quiero que acabe ahí. Entonces ahí quedó más o menos igual, no va a haber mucho cambio. Ahí está. Entonces pues ahí está son los cuatro tipos de animaciones que usted puede insertar. Cualquier elemento, cuál es el truco aquí, nada más que debe seleccionarlo y luego ya decirle cuál es el elemento que va a escoger, ya sea de entrada, de énfasis, de salida o de movimiento. ¿Ok? Ya que tenga su presentación, entonces ya cuando vaya a la vista del show, miren acá en view, no, perdón, a la vista presentación en el slide show, usted ya se viene aquí from beginning y ya empieza su presentación y ya va a poder ver los efectos que usted marcó. Entonces ahí, fíjense, yo estoy avanzándola porque nada más los primeros los puse que eran automáticos, los demás no los cambié esa cuestión. Ahí ya lo estoy avanzando con mi teclado. Ahí está. Ahí acuérdense que sí lo marcamos que después de cuatro segundos se fuera la fotografía. Esa no lo pusimos, esa tampoco. Y esa es la última que hicimos con los movimientos. ¿Ok? Entonces así luce una presentación ya con animaciones. Ahora, usted la puede en el video anterior, en el video, ahí les voy a dejar ahorita la tarjetita en la derecha, en la esquina superior derecha a la pantalla para que vean el video donde hicimos automática nuestra presentación. básicamente nos fuimos a la ficha transiciones y en el grupo timing le quitamos la palomita aquí con mouse click, le pusimos after y ya le marcamos cuántos segundos queríamos en cada diapositiva y le pusimos aplicar a todos. Entonces, fíjense, me voy a mi slideshow, a mi presentación desde el inicio, entonces ahí yo ya no le estoy avanzando, ya solita ella está haciendo los efectos y solita está avanzando la presentación dándome 5 segundos por cada diapositiva. Obviamente esa diapositiva anterior ni esta la alcanzo a leer en 5 segundos y pues está menos porque todavía le quita más tiempo los efectos de la animación. Entonces, esta pues es larguísima, entonces 5 segundos no es suficiente y así va a pasar, va a haber diapositivas que usted tenga con mucha información y que necesite un tiempo más alto y diapositivas que tenga con menos información y no sea necesario tanto tiempo. Entonces, ¿qué opciones tiene para hacer eso? La primera opción pues es irse de diapositiva por diapositiva, es decir, esta sí me es suficiente 5 segundos, esta pues yo creo que con unos 15 segundos entonces se puede ir así usted cambiándolo de una por una no hay ningún problema a mí me parece que es mucho trabajo imagínense en una presentación donde tiene usted 50 diapositivas entonces para irse de una en una es algo complicado powerpoint le tiene el comando ensayar intervalos o rehearse timings en la ficha slideshow en el grupo setup donde le permite usted ensayar su exposición entonces miren ¿en qué consiste eso? usted la activa se va a la vista presentación y en la esquina superior izquierda le va marcando el tiempo el primer reloj que ven ustedes es el tiempo de la diapositiva y el de los efectos y en el segundo reloj que usted ve ahí es el acumulativo en toda la presentación entonces miren ahí sí ya la voy yo avanzando manualmente pero ya puedo yo aquí hacer la pausa y decir Ciudad Juárez es una ciudad de México situada en el norte del país en el estado de Chihuahua a orillas del río Bravo al otro lado del río en territorio estadounidense se encuentra la ciudad de El Paso Texas entonces así la puede ir leyendo toda y usted ya va a decir bueno esta me tardo un minuto en leerla y ahí dejar que avance un minuto miren voy a ir a la que sigue para efectos de no hacer tan largo este video ahí porque es tan importante originalmente llamada El Paso del Norte recibió su actual nombre en 1888 o en honor a Benito Juárez y así puede usted seguirla leyendo y ahí va a saber cuánto tiempo es lo que necesita para esa diapositiva entonces ahí la voy a avanzar porque el cambio del nombre y luego ahí puede hacer usted comentarios y ya leer ese párrafo ya no lo leo yo para que no quede tan largo este video ¿no? ahí voy avanzando no se diga esta yo creo que tarda unos 3-4 minutos en leerla concienzudamente ahí está y ahí está entonces cuando usted termina miren lo que nos pregunta Powerpoint dice el total del tiempo para tu presentación es de un minuto con 43 segundos ¿quieres guardar los cambios? los slide timings el tiempo en cada presentación diapositiva y a usted le dice que sí entonces ya cada diapositiva se grabó con el tiempo que usted le marcó entonces miren para que lo pueda ver mejor váyase a la ficha View en las Presentation Views en las vistas ahí tiene una que se llama Slide Sorter me parece que en español es clasificador de diapositivas entonces vean aquí está marcado el tiempo esta que fue la que sí les leí un parte del párrafo vean como marcó los 43 segundos y esta también que les leí también parte del párrafo los 21 segundos las otras que así avance rápido pues ahí están los tiempos ¿no? pero así usted ya tiene una idea de lo que necesita su público para poder leer la diapositiva ya que usted ya lo ensayó es como si realmente estuviera ya la presentación entonces si ya se va a la vista a la a la presentación desde el inicio entonces ahí ya va avanzando sola yo ya no le estoy moviendo porque acuérdese que esto es para cuando una presentación está hecha para que el público la lea por sí solo no es una presentación donde usted va a exponer sino que el público pues está leyendo solo la presentación también le sirve mucho si usted tiene un audio que insertó en la diapositiva uno y quiere usted que dure ese audio durante digamos un audio de seis minutos y lo quiere repartir en seis diapositivas pues bueno entonces ahí ya sabe cada diapositiva le puede dar un minuto y ya va a poder ya va a poder avanzar y cuando llega al sexto minuto se va a acabar la presentación hasta ese punto y pues se va a acabar la la música y así usted puede aprovechar de esas ventajas que le da el ensayar intervalos y lo puede hacer las veces que usted necesite si usted ya se viene así como ahorita está viendo en pantalla que yo ya estoy dejando correr la presentación para ver si realmente lo hice bien si realmente el tiempo cubre mi necesidad para leer de tiempo para leer mi necesidad de tiempo para leer entonces lo puede dejar así o si no pues puede volver a ensayar el intervalo y se graban encima los nuevos tiempos no necesite estarlo cambiando de uno por uno ahí ya me voy a salir me voy a regresar a la vista normal vengo view a la vista normal entonces igual si usted dice me quedo toda bien toda toda bien pero en las 6 le debí haber dejado más tiempo ahí cuando sea este caso pues nada más cambiele a las 6 se viene aquí a transiciones y aquí en lugar de dejarle un ese tiempo de 1.92 pues ya ahí usted le aumenta ¿no? entonces y los demás cambios pues no los demás tiempos perdón no se modifican únicamente ese que usted está necesitando modificar mire sigue teniendo los otros pero la 6 ya le le modifique a 8 segundos entonces pues use las herramientas yo se las pongo aquí para que las tenga a la mano es bien útil cuando su presentación va a ser automática que usted ensaye con este comando de ensayo intervalos y le va a quedar mucho mejor su su presentación ya lista para exponerse ok y ahorita pues ya nada más sería guardar los cambios dando click aquí en la ficha en el comando guardar y pues eso sería todo por esta lección entonces pues practiquenlo mucho y pues no dejen de darle like al video al término de él no olviden suscribirse si no lo han hecho aún para que no se pierdan de ningún video y recuerden como siempre les digo la práctica hace el maestro nos vemos